La muerte de dos personas, una en un río aquí en Pérez Celedón y otra en Playa Dominical, hace que los expertos realicen un llamado de precaución para evitar situaciones de riesgo cuando se visitan estas zonas, en especial en temporada lluviosa. De parte de Cruz Roja Costarricense queremos recordar algunos tips o algunos consejos para esta época lluviosa, especialmente a la hora de cruzar los ríos. Recordemos que el aumento de los caudales puede causar accidentes, entonces estar atentos siempre a las cabezas de agua, en caso de que vayan a cruzar algún puente o en mal estado, mejor verificarlo, tratar de que tengan buena visibilidad y acompañados por otras personas. Siempre estar atentos y vivientes de los niños y de aquellas mascotas que quieran acompañarnos. Las playas, a pesar de las condiciones de tiempo, tienen un alto volumen de visitación. En el caso de las playas, siempre tener presentes las mareas de resaca, que permitan estar siempre atentos, vigilantes a las variantes, estar siempre atentos a las indicaciones de los guardavidas, pero sobre todo nunca estar solos, siempre estar vigilantes, atentos y en caso de alguna emergencia llamar al 911. Dos fallecimientos en un solo fin de semana por accidentes acuáticos es un dato que preocupa. Desafortunadamente en estos últimos días se han dado dos incidentes con lamentables fallecimientos y de ahí la importancia de siempre estar haciendo énfasis recordatorios en estos temas. Aún así los accidentes pueden pasar en cualquier momento, en las pozas y en otros lugares. La precaución es la mejor alternativa para evitar situaciones de riesgo. La precaución es la mejor alternativa para evitar situaciones de riesgo.